Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 29 de mayo de 2023 No trates de buscar la aprobación de los demás, Tauro. Debes tener claro que tu opinión en el trabajo es más importante que la de los otros, confía en ti mismo. Valórate por lo que eres y no por lo que los demás digan de ti, se trata de tu vida. También es bueno estar solos algunas veces y disfrutar de ello como una experiencia positiva, nos ayuda a conocernos. Utiliza tu mente de manera creativa, ocupándola en pensamientos estimulantes, como escribir un diario, una carta o meditar. En el amor, los problemas forman parte de la vida, y aunque no puedas evitarlos, sí puedes aprender a enfrentarlos y superarlos. Lo importante ante las dificultades es no paralizarte sino actuar y confiar en tu capacidad de resolución. Pensar que los problemas se irán como han venido en la salud, o lamentarse sin más, es un error, solo consigues alargar la situación. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.